En primer lugar, quiero adherir a lo que dijo Jorge sobre el MASA este, que yo también con la vida propaganda casi me da un ataque de locura, aunque en realidad no me sorprendió, pero dijo, dice con todas las letras, no solamente que las Fuerzas Armadas defiendan la Nación, sino que este lo dice con todas las letras. Dice que este era en los barrios populares. Lo dice con todas las letras. También quiero adherir plenamente, porque ya se dijeron un montón de cosas, no voy a perder el tiempo refiriendo a lo que dijeron todos, a lo que dijo Guillermo, Guillermo Fierva, que es un genio, que siempre la da justa, estoy absolutamente de acuerdo. Y yo me lo sé, además, bueno, otras cosas que iba a decir no las voy a decir, porque ya las dijeron, pero quiero contar una anécdota que es muy reveladora y además quiero decir otra cosa. Yo estoy segura, estoy convencida, pero no a que ahora, de que todos los que están en contra del gobierno de Cristina, en realidad lo que añoran es la dictadura. Ni siquiera añoran el venenismo, añoran la dictadura. Añoran la dictadura, eso es lo que añoran. Y por eso está esto de que ahora yo la hubo y todo. Los tipos, lo que no soportan, básicamente, además de que el poder político lo dirija el que está en la Casa Rosada y no el señor Mañeto, lo que no soportan es la política de derechos humanos que ha tenido este gobierno. No lo soportan. Y otra cosa quiero contar que no se sabe, pero pasan las escuelas. Para mí fue una cosa hermosísima, porque hay cosas que no se difunden. Yo trabajo, ustedes saben, en una escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, del Estado. Bueno, tuvieron la brillante idea la secretaria de Educación Media de la provincia de Buenos Aires de las, escuchen bien lo que les voy a decir, las urnas que se usaron en el año 83 cuando ganó Alfonsín, que estaban guardadas en un lugar y las iban a tirar a la basura y las iban a quemar. La directora de media, de media de la provincia de Buenos Aires, de lo que iba acá, pero trabajaba en la provincia, de esas urnas, en lugar de quemarlas, y las urnas donde se votó el orden de la basura y las urnas del 83, esas urnas que tienen un valor simbólico inigualable, mandar una urna a cada escuela, dársela al centro de estudiantes para que la tengan en custodia y que los chicos hagan sus elecciones en el centro de estudiantes con esa urna, y esa urna quedó reservada, la urna del 83. Bueno, a ustedes a lo mejor a uno les pareció una boludez, pero me han hecho una cosa alucinante. Como la escuela que yo trabajé, es una escuela grande, eligieron como sede, nuestra escuela que tiene 1.600 alumnos, para entregar 130 urnas. Vinieron chicos de toda la región, tres partidos, pero de febrero hubo un ingreso de Mártima. La directora, que sabe que yo soy una fanática, una loca, enloquecina, me dijo, va a hacer unas palabras para recibir las urnas. Yo, por supuesto, hice las palabras, pero aparte, es decir, ¿qué se hizo? La señora que se le ocurrió, que vino, porque vino a un hurto, bueno, vinieron todos los canetones que vienen siempre, a la mujer que se le ocurrió esa idea, que es la directora de medios de la provincia de Buenos Aires, yo después de haber entendido, le dije, señora, usted es una ídola, es una genia. Le digo, ¿por qué esa urna, dónde hubieran ido a parar? Ahora, ¿ustedes vieron que en algún lado saliera eso? Bueno, se hizo un acto que fue realmente hermosísimo, una emoción terrible. Y además a los chicos, les dieron, a los pibes de centro de estudiantes, en mi escuela se entregaron 130 a unas 130 escuelas, les dieron un lápiz con un boleto estudiantil. Bueno, eso nada más, lo quería contar, porque es realmente emocionante. Gracias.